A través del programa El Desafío de Aprender, estamos llegando a los jardines infantiles más vulnerables de Chile. La realidad de nuestra escuela es bien difícil, en todo sentido. El sector donde nosotros trabajamos es un sector muy vulnerable. Hay muchos niños con mucha agresividad, poca concentración. Por lo tanto, se hace también difícil trabajar con ellos. Por lo tanto, cumplimos roles muchas veces de mamá, de psicólogo, de muchas cosas. A través de nuestra experiencia en terreno, nos hemos dado cuenta de que la mejor forma de apoyar a estos jardines infantiles vulnerables es a través de la capacitación de los equipos humanos que trabajan en ellos. Si le damos educación a nuestros niños, ellos van a tener la opción de tomar un camino. De decir, escucha, ¿sigo estudiando o no sigo estudiando? ¿Quiero ser profesional o quiero ser obrero o tomar otro oficio? Pero que esté la opción de ellos, no que por ser pobre, por tener menos recursos, ellos se les va a cortar y decir no. Las dificultades para capacitarnos tienen que ver netamente con lo económico. Pucha, yo misma he querido estudiar y la verdad que con el sueldo, de verdad que no me alcanza como para estar, para ir a una universidad, siendo que yo creo que todo profesor querría seguir capacitándose. La mayor parte de las capacitaciones no son aquí en Taika, entonces uno tiene que estar corriendo de la hora. Entonces cuesta y hay un montón de trámites y papeleos que hay que hacer. El programa El Desafío a Aprender es una solución innovadora a la problemática que tienen los jardines infantiles más vulnerables de Chile, ya que actualmente no cuentan con personal capacitado. Y nosotros lo que estamos haciendo es juntar a profesionales de Harvard, profesionales de la Universidad Católica, gente que está liderando los temas educacionales en Chile, con los profesionales de estos pequeños jardines infantiles. Y lo que se produce al unirlos es algo increíble. El Desafío a Aprender sería espectacular. Por favor, contribuyan a la linda labor que es educar. Porque queremos que Aguricó llegue eso, que nos inyecten eso, esa energía, esa posibilidad de aprender. Para lograr capacitar a las miles de educadoras de párvulos que trabajan en los jardines infantiles más vulnerables del Maule, necesitamos recaudar 20 millones de pesos. Contamos con su ayuda.